Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a comenzar la lectura en el día de hoy con un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Después vamos a continuar con una tirada a modo general para luego sacar la tirada de la conclusión que es la más importante. Mi nombre es Teresa y también deciros que para las personas que queráis una consulta personal, podéis hacerlo en el número de WhatsApp que os sale en pantalla. Podéis poneros en contacto conmigo. Bueno, y no te vayas, quédate conmigo, acompáñame que tengo una sorpresa para ti. Luego te la explico. Bueno, pues el mensaje que tenemos hoy es el siguiente. El Arcángel Gabriel te deja este mensaje. Deja ir todo lo que te está haciendo daño en este momento. Dile adiós y fluye en tu luz blanca. Vive feliz hoy en el aquí y ahora. Bueno, y ahora comenzamos con tu lectura. Nos están hablando las cartas que pongas en orden tu vida, tus ideas, tus planes, tus metas. Que pongas un poquito de orden para que las cosas empiecen a darse. Digamos que necesitas un poquito de estabilidad en tu vida. Eso es lo primero que nos están saliendo en las cartas. Que necesitamos estabilidad. Muchos vais a necesitar un periodo de adaptación para las cosas que empiezan un poquito a moverse. En el trabajo, algunos estáis formando parte de un equipo nuevo y necesitas ese tiempo de adaptación para las nuevas disciplinas que hay en este lugar de trabajo. ¿Algún que otro conflicto tenemos por ahí sin resolver? Conflicto que puede ser en el plano laboral, en el plano sentimental, en el plano familiar. Un conflicto que nos está dando más dolores de cabeza que otra cosa. Parece ser que este conflicto nos va a sorprender de alguna forma que no nos va a gustar. Este conflicto va a terminar un poco en una decepción. Tú no piensas que estas personas puedan decepcionarte. Pueden ser compañeros de trabajo, puede ser familia, puede ser pareja. Ahora vamos a ver con detenimiento de dónde parte este conflicto. Aquí te están diciendo también las cartas lo mismo que te ha dicho el mensaje del arcángel Gabriel. Que dejes de lado lo que te está haciendo daño, que le digas adiós. Adiós a todo lo que no está alineado contigo. Porque esto es un cierre. Aquí esta carta, la carta del mundo, nos está hablando de un cierre. De un cierre de ciclo, de un cierre de etapa. De un cierre de una situación. De un cierre para que se empiece con el nuevo ciclo. El ciclo de prosperidad, de abundancia, de felicidad, de muchas cosas. Para muchos será un nuevo ciclo en algún aspecto de tu vida. Como puede ser profesión, trabajo, pareja, dinero. Pero aquí es un cierre de ciclo. ¿Por qué? Porque muchos estáis sintiendo esa opresión. Que dices, bueno, ya no puedo más con esto. No quiero seguir con esto. Esto me está produciendo malestar. A veces tenemos malestar y tampoco sabemos de dónde nos viene ese malestar. No nos paramos a pensar cómo está nuestra vida. Qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué tenemos, digamos, tantos frentes abiertos, tantas cosas que no andan bien? Y a veces necesitamos ese parón. Es decir, a ver, ¿qué está pasando? Siempre os digo lo mismo. Cómo es afuera, es adentro. Cómo es adentro, es afuera. Cómo es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir? Que según estemos nosotros por dentro, eso es lo que estamos viendo en nuestro mundo físico, en el exterior. Por lo tanto, es necesario que nos paremos, que meditemos, que vemos qué está pasando. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo en condiciones? Aquí muchos tenéis aspiraciones a un ascenso, a un cambio de puesto, a alcanzar un sueño, alcanzar una meta. Tenéis esa aspiración o esos sueños hace mucho tiempo. Eso lo vas a conseguir, pero no va a ser fácil. Necesitas esfuerzo, trabajo y sobre todo, sobre todo, el orden. El orden en tu vida, en tus ideas, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. A veces nos damos cuenta que tenemos un problema. Y lo peor es no saber que tenemos un problema con nosotros mismos. Porque las cosas nos van mal y vamos de víctimas. Y echamos culpa a todo lo que se mueve alrededor nuestro. Echamos culpa a la pareja, echamos culpa al trabajo, echamos culpa a los jefes, echamos culpa a la familia, echamos la culpa a los hijos. Vamos a ver, cuando las cosas están mal, algo está dentro de nosotros que está provocando todas esas situaciones. A veces digo cosas que a muchos os pueden parecer raras o puede que no os gusten, pero es que esta es la realidad. Muchas veces nuestra forma de hablar nos trae muchas complicaciones. La palabra es un decreto que se autocumple. En el día de hoy, haz un análisis de todas las palabras que pronuncias negativas a lo largo del día. Que es que no te das cuenta. Te juntas con alguien. Hola, ¿qué tal? Ah, fatal. Uf, el trabajo. Uf, horrible, fatal. Uy, no hay trabajo. No, no, que va. Uf. Uy, la circulación. Uf, madre mía, qué horror. Uf, fatal. O sea, puedes decir al cabo del día tantas palabras negativas y esas palabras se autocumplen. Pero no nos damos cuenta. Y esto es solo una pequeña cosa que te estoy haciendo que entres en observación al cabo del día. O sea, tienes cantidad de actos que son de desamor, que no actúas con desamor. Una mala contestación, un gesto, infinidad de cosas. Instálate en el amor y haz todo con amor. El trabajo, con tu familia, con todas las personas que te rodees. Dales una sonrisa a todo el mundo, una palabra de aliento, una buena contestación. Y verás como esos pequeños cambios van a hacer una diferencia en tu vida. Aquí nos dicen que podemos tener por aquí como enemigos ocultos. Personas que como que no han dado la cara, que no están dando la cara, pero que están dando mucha dificultad a lo que están haciendo. Vamos a ver. Podemos estar hablando de amistades, de compañeros de trabajo, de jefes, de familia. O sea, enemigos ocultos. La carta de los enemigos ocultos puede encerrar muchas connotaciones, pero son prácticamente negativas. Tú ahora mismo tienes como un velo frente a ti, delante de ti, que te impide ver cosas, que te impide, digamos, ver la realidad de los acontecimientos. Puede que haya mentiras a tu alrededor, gente que te está mintiendo, gente que te está dando las vueltas, gente que te está engañando. Pero es como que tú tienes ese velo que no te estás dando ni cuenta. Ese velo, si tú te lo propones, si tú estás pendiente de todo lo que está ocurriendo en tu vida, si vives desde el consciente, si vives conscientemente de todo lo que estás viviendo, de todo lo que te ocurre, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero si vives desde el inconsciente, me dirán, ¿y qué es vivir desde el inconsciente? Pues vivir pensando en cosas que han pasado o preocupándote por el futuro que no ha llegado y no sabemos lo que viene. Plántate en el momento presente y sé consciente de todo lo que está ocurriendo en el momento presente. Instárate conscientemente. Algunos vais a estar en colaboración con otras personas, haciendo un nuevo proyecto, un nuevo negocio, haciendo inversiones en conjunto con otras personas. Vamos a ver. Aquí las cartas también están diciendo que precaución con las inversiones. Precaución. Mucha precaución con las inversiones. Porque depende de qué inversión sea, podemos sufrir una pérdida de los ahorros, una pérdida económica. También nos está hablando que tengamos un poquito más de cuidado. Sobre todo personas que no controlan el gasto. Esto nos hace entrar en un problema. Para algunos estáis teniendo más gastos que ingresos. O los ingresos son buenos, pero los gastos se están disparando. Aquí también nos habla de algunas adiciones. Algunas adiciones al juego, que por ahí se va bastante dinero. En tipo maquinitas, tipo bingos, mucho cuidado con esta situación que nos puede traer muchos problemas a la larga. Porque aquí hay una carta que nos está hablando de adiciones que no somos muy conscientes, pero que están ahí y nos van a perjudicar bastante. Las personas que vais a hacer una especie de asociación, una especie de colaboración, de unión con otras personas, esto viene bendecido. Esto, ahora mismo nos acaba de salir la carta del mago, donde va a haber mucha magia. Esta carta tiene el signo del infinito. Por lo tanto, digamos que tú vas a ser una pieza muy importante en esta asociación. ¿Por qué? Porque tienes la experiencia, tienes los talentos, las habilidades. Lo tienes todo para triunfar y para que este proyecto salga adelante con tus conocimientos. Porque tú vas a ser la persona que va a aportar más conocimientos a este nuevo proyecto. Y de ti va a depender muchas cosas, de tu creatividad, de tu imaginación. Digamos que esto se va a estar sosteniendo gracias a ti, porque eres una persona además con muy buena comunicación, te comunicas muy bien de cara a los demás, de cara a clientes, de cara a proveedores. Entonces, esto se va a sostener mucho en tu presencia. Y desde luego que va a triunfar. Viene la victoria, la carta de la victoria, la carta del triunfo. Y aquí con un sol resplandeciente, impresionante. Bueno, aquí vamos a ver un poco ahora el tema económico. Que parece que está ahora, digamos, brillando por su ausencia. Tema económico. Bueno, vale, vale. Un renacer en la economía. Vale. Se ha hecho derrogar el tema económico. Bueno, parece ser que hay un renacer en el tema económico, pero tampoco es que vayamos a ser millonarios. El tema económico, pues, no nos está, digamos, dando muchas alegrías. Aquí nos habla que no va a faltar el dinero, pero las cosas van a seguir más o menos tal cual. Va a haber un renacer, va a haber cambios, porque las personas que vais a montar esta sociedad, nos ha salido el éxito y el triunfo. Pero ya sabéis también que cuando se empieza con algo nuevo, el que veamos dinero también tarda. Porque todos son gastos y todos son inversiones que hay que hacer para ese negocio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver tema sentimental. Tema sentimental que anteriormente nos salió la carta del conflicto, la carta de la decepción. Vamos a ver por qué, por el tema de trabajo, no nos ha llegado información. Vamos a ver este conflicto por dónde viene. Este conflicto nos viene por tema sentimental, por tema de pareja. ¿Te estás comunicando mal en estos momentos con tu pareja? Es como que tenéis una comunicación mala, o hay contacto cero, o no hay comunicación, o la comunicación es pésima, hay distanciamiento. Estás metido en un laberinto que te dicen que busques opciones, que tomes decisiones para salir del laberinto donde te encuentras. Por lo tanto, estoy trabajando con dos mazos y nos está corroborando lo que ha salido en el anterior mazo. El conflicto nos ha venido a salir también con la carta del laberinto. Como que no sabes salir de este laberinto, de este conflicto. No le encuentras la solución y tienes que buscar una solución. Sobre todo es que tienes que tomar una decisión. La comunicación, la verdad que brilla por su ausencia. Eso es lo que nos está saliendo en las cartas. Para algunos ha sido o es una relación de mucho tiempo. No es una relación de poco tiempo. Es una relación de mucho tiempo. Pues aquí tenemos que tomar cartas en el asunto. Tienes que resolver. Aquí parece ser que el conflicto viene por temas familiares o por una amistad muy allegada. Pero más bien puede ser por temas familiares o por temas familiares. Este conflicto es un conflicto importante porque me sale la carta del sufrimiento y de la decepción sentimental. O sea que tenemos decepción por aquí. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver un poco tema sentimental. Vamos a ver personas que ahora mismo estamos sin ninguna relación. Que no tenéis relación sentimental. Vamos a ver. Bueno. Algo que no te gusta por aquí está ocurriendo. Algo que te produce, bueno, intranquilidad, malestar. Parece ser que alguien de tu entorno de familia te puede estar creando algún tipo de desajuste, algún tipo de familiar. Es que aquí te salen como terceras personas que como que roban un poco tu paz, tu tranquilidad. Y aquí te están hablando de que tú vas a deshacerte un poco de esas personas. Como que te vas a alejar un poco. No vas a cortar, pero que sí que vas a tomar distancia. Vas a tomar distancia o de esos problemas que se están generando o de esos familiares que están ahí creando malestar. Porque es como que tienes mucha carga. Ya sientes como que dices, bueno, esto de alguna forma ya hay que cortarlo. Hay que terminar con esta historia. El amor va a hacer acto de presencia. No es inmediato. Esto va a tardar. Porque además tú has tenido hace poco como un desencanto, una desilusión o un malestar con una persona que te ilusionó mucho. Te ilusionó bastante. Y bueno, esa persona pues como así como que desapareció por arte de magia y no volviste a saber de esa persona. Y digamos que eso te dejó malestar. Pero eso hay que dejarlo ya donde tiene que estar. En el pasado y no volver ni siquiera a dar un minuto de nuestros pensamientos a eso que pasó. Ahora, y es que le estás dando demasiado pensamiento. Estás pensando demasiado en aquello. El amor va a hacer acto de presencia. Pero como te he dicho, no es inminente. Será un amor que te provocará mucha felicidad y muchos cambios positivos en tu vida. Esta persona viene con muchísima magia alrededor y viene a aportarte muchas cosas positivas a tu vida. Y esta persona va a generar en ti muchos cambios. Pero no es inminente. Esto puede tardar algunos meses. Algunos meses. Esto no aplica para todo el mundo, lógicamente. No estoy haciendo una tirada personalizada. Que a veces esto se nos olvida. ¿De acuerdo? Bueno, para todas las personas que queráis que os cambie un poco la economía, que venga más abundancia, que venga prosperidad. En los comentarios, siempre, en el primer comentario, hay un enlace a un vídeo de decretos. Aprender qué es un decreto, cómo se hace un decreto y aprender unos decretos poderosos para que los hagáis todos los días para que llegue la prosperidad y la abundancia rápidamente y se instale para siempre en vuestras vidas. Bueno, ahora te voy a explicar lo que te dije en un principio que tenía una sorpresa para ti. La sorpresa es un regalo de una tirada totalmente gratis, personalizada conmigo, para todas las personas que queráis participar. Y para participar es muy sencillo. Tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, puedes hacerlo en este momento. Te suscribes al canal, me dejas un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura, que es un regalo que voy a estar haciendo todas las semanas. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Y los que necesitáis una lectura personalizada, rápidamente podéis poneros en contacto con el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Pero estas lecturas, los que comunicáis conmigo a través de WhatsApp, estas lecturas no son gratuitas. Gratuita es la otra lectura que os he comentado. ¿De acuerdo? Bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias.